No, ante todo, felicitar a la América porque aprovechó la oportunidad que tuvo. Felicitar a los jugadores de León porque dejaron absolutamente todo en la cancha y bueno, nos vamos con una derrota. Sí, sí, creo que un avance debería haber, ¿no? Bueno, sobre todo el tema del diálogo porque a veces si no escuchamos todas las campanas pueden sonar a decisiones arbitrarias. Lo que está bueno es dialogar, exponer los diferentes puntos de vista y llegar a acuerdos porque estamos tirando todos del mismo carro, ¿no? No es que uno estamos en contra de otro, estamos todos en el mismo carro. Bueno, estaría mintiendo si te digo porque no, desde la posición que yo estoy no tengo cómo ver si le está adelantado o no. O sea que mentirte no te voy a mentir, tengo que verla después en la televisión y evaluar. Primero que nada creo que fuimos justos ganadores, tuvimos las mejores opciones y aprovechamos la que tuvimos, ¿no? Bueno, lo enfrentamos contra el campeón, un partido muy complicado, creo que de a rato impusieron condiciones ellos, pero la mayor parte del partido las pudimos imponer nosotros y bueno, vuelvo a repetir, creo que fuimos justos ganadores. Pudimos recuperar la pelota más en el campo rival, creo que el 80% del segundo tiempo se jugó en campo rival, tuvimos llegada por las dos bandas, muchos tiros de esquina, muchas posesiones en otro campo y eso fue lo que lo cambió, ¿no? Creo que el equipo se adelantó 20 metros en el campo y eso fue la clave para ganar el partido.